77 la velocidad ya subió un poquito más el ccq si bajó un poquito porque le abrimos un poquito el ancho de canal de 20 lo pasamos a 30 o sea abrió un poquito más ahora si podemos abrirlo más poner el otro 40 y esta 40 abrió un poquito más pero necesitamos un poquito más de alineación no sé si la tengas con árboles o está muy baja está tocando algún techo de lámina no sé puede ser ahí que está variando algo según yo cuando dice el cálculo pues no, se está pasando libre lo único que he hecho son árboles pero se supone que pasa arriba o sea si tiene divina vista pero a lo mejor ya por ahí está construyendo si, si, si algo está por ahí construyendo un poquito porque si mira si mejoró un poquito y aquí ya subió un poquito más lo que si está muy bajo es el ccq esta la que debería estar a 85 para arriba pero ya con esto ya tenemos un poquito más de señal así como la ves ya tiene un poquito más de señal ok entonces no sé si no sé cómo hagas la prueba o la sumas aquí directamente por el cable o cómo dice si a ver espérame tantito nada más que tendría que este tendría que desconectarte el ah no podemos cambiar la IP ¿no? segmento quitarla quitar la IP la IP que tiene que hacer la prueba ajá exactamente si, si, si este a ver si puedes hacerlo tú y ya me dices ¿qué onda? a ver a ver hazlo a ver échale échale a ver si la pones ahí donde estaba ahorita donde hice este donde cambiaste las IP para ver si ya la detectó ajá si ya la detectó què Weekly l ya la detectó toda laَّ entre las IP que la detectó otra procthereof y lo la incentivó a lo mejor a lo mejor porque tienes conectado la computadora con el wifi no no, entonces te puedes conectar seguramente te vas a cargar la sesión si, 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 no me importa sigue buscando no cargando ahí en donde está opciones de red donde es automático te sigue apareciendo todavía la patrona si, si, si tengo conexión de hecho hasta abrí youtube y si tengo internet ah, perfecto, perfecto, entonces hay que hacer la prueba voy a hacer con otro ajá, con el otro que dice nada más text ajá tampoco cargue está estableciendo contacto con el servidor ah, cabrón pues no, ninguno de los dos me hace la prueba pero tienes internet en youtube si a ver, cámbiale de video busca otro video a ver, haz la prueba de cambiar videos videos para ver si si sí ok la antena que está recibiendo el punto B la tienes conectada a la computadora si si no tengo conectado a la computadora se supone que debe de estar dándote a ver voy a intentarlo otra vez pues por alguna extraña razón no a ver está conectado me parece aquí en verde voy a mandarte solitud a ver para revisar a ver ahí te mandé la solitud a ver si no te aparece ¿ahí va otra vez? voy 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 ahí va otra vez ok aquí ya estamos digamos con la red con el mega cable con el internet que nos estamos trayendo ok podemos entrar ahí donde dice este búsqueda y poner cmd y después ipconfig el adaptador dice que todavía no tiene comunicación pero ¿cómo? ¿cómo? a ver aquí arriba conexión del adaptador no está dando la dirección ip de la puerta de enlace adaptador internet wifi no da la puerta de enlace no está dando la puerta de enlace tal vez esa es la que tenemos problema este ¿por qué? porque mira aquí arriba tiene terminación 17.1 entonces necesitamos saber cuál es la dirección ip de la puerta de enlace del otro si es terminación 17.0 17 no sé qué ¿por qué te digo esto? porque al momento de configurar la antena esta de ¿cómo se llama? la que tienes aquí en punto en punto B tenemos que ponerle en el en el rango de esa dirección ip porque si no no te va a dar paso a a internet ajá necesitamos ponerle una segmento que está dentro del rango del módem a ver yo cuando estaba ya conectado hice una prueba de velocidad y me dio la puerta de enlace deja ver si encuentro la imagen a ver aquí está todos todos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, no encuentro la imagen. No. No, aquí nada más está detectando los subiquities porque están dentro del rango de esta dirección IP 1.1. Pero, vamos a ver, ahorita que termine de desinstalar esta, vamos a desinstalarla otra vez y podemos entrar a panel de control. ¿Dónde está el panel de control? Ahí, ¿no? Panel de control, entrale. Y en todos los programas, si hay que desinstalar el... esa, esa, esa. Pues, ¿sabes qué hay que hacer? Mira, métete a la antena punto B, punto, sí, punto B. Entra, entra, entra. Ahí está. Ajá, ahora métete a donde dice Network. Aquí está Network. No, no la va a detectar porque ahorita desactivamos el modo automático. Así es, Randalito. A ver, instalamos esa, la de IP Avance. Ok. 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 ok, ahí donde dice 1.1 hay que cambiarla a 17 o a ver, dale ahí 17, ahí yo pongo 17 allá, donde estaba el 0 punto 1 17.1 era con un guión, ¿no? está un 1 de más ahí, bórrele el 1 delante del 17 no, el revés el otro 1 esa ahora sí, pon el 1 del otro lado a ver, ahora sí solo encontró el punto A pero hay dos aquí, ¿no? hay dos, este, algo dice aquí México 0.2 y esos son ¿qué son esos dos? México 0.2 es alguna computadora o máquina, esta es esta máquina la tuya ah, sí, 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 porque tiene terminación 17.1 ok y esta es la, el modem o es otra máquina ¿cómo? ¿es otra máquina? no, no hay otra máquina en nuestra red seguramente es el modem el donde recibo el servicio de internet a ver si podemos entrar a un explorador de Google y poner esa dirección IP terminación 254 ok si es ese entonces quiere decir que el segmento la vamos a cambiar entonces a ver si es esa entonces sí ese es el modem porque no hay otra no hay otro no hay algo más conectado a esta red es nada más la computadora y el modem ok vale, entonces este entramos al las IP de las antenas aquí donde están donde están esta ponemos el segmento de red de la antena B porfa no, ahí ponle un 100 ponle 100 ahí arriba ponle 100 ponle 100 ahí ándale ahora ahí es el la IP de la de la antena que estamos conectado al punto B terminación que era 21 1.21 algo así a ver, a ver cómo cómo ajá la IP la IP de la de la antena donde estás conectado ahorita para el internet en el punto B es terminación de la IP es 21 21 ok vale cerramos cerramos y aplicamos si te conectó porque yo ya no puedo ver la pantalla creo a ver si deja conecto el wifi para que te conectes si ahí está voy es el mismo puesto de trabajo ok ok entonces nos vamos ahí a network y cambiamos la la IP aquí en vez de 1 ponle 17 entonces antes del 21 y de abajo hay que poner la puerta de enlace que nos apareció 17.254 ok aplicamos cambios nos vamos a modificar la IP allá en la opción de adaptador ahora si nada más le ponemos 17 ahí a en vez de 1 ok si ajá aceptamos cerramos ok vamos a la antena entramos ok sigue conectado ¿no? si ok ahora ponemos en modo automático ahora vamos otra vez a la opción de adaptador le ponemos en modo automático ahora esperamos ahí tantito que reconecte ahí está ahora sí vamos a hacerle el IP otra vez al CMD al CMD y otra vez IP y otra vez config ah pero está conectado el Wi-Fi no, no, no pero debe de debe de darte ahí la la IP del cable debe aparecer ahí a ver es una prueba de text a ver si te lo permite si no también igual hay que desconectarnos no conecta ¿verdad? no ok desconectamos entonces el Wi-Fi y haz la prueba a ver si te lo permite ¿verdad? No te lo da No Ok Sí, 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 exactamente ¿Qué te parece si No sé qué posibilidad tengas de ir Ahorita a checar eso Conectarte por cable al modem Y ver qué dirección IP de puerta de enlace Te está dando y ya con eso Vamos a hacerlo más rápido Ok ¿Sí tienes posibilidad o no? Sí, sí, pero sí me tarda un poquito Porque si te van a tener Eso es uno con una escalera y voy a ver la escalera Ay, 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 ay Entonces, ¿qué te parece? Te espero que hagas eso Y nos comunicamos Vale, sí, está bien Va, órale pues Quedo entonces pendiente aquí Vale Vale, órale pues Sí, te escucho Ya estoy por aquí ¿Ya? Ok ¿Qué dirección IP te está dando? Me está dando Terminación 01 01, sí A ver A ver Entonces Podemos entrar ahí a la terminación 01 Aquí, por fa Ah, perfecto Aquí, perfecto Entonces En todas las antenas hay que ponerle la puerta de enlace Terminación 01 Entonces empezamos con la de la antena que envía la señal ¿Qué te parece? Ajá Este es Ajá, aquí estamos con la Con la que envía la señal Entonces lo cambiamos Sí Sí Sí, está Ajá, conéctate Conéctate por Wi-Fi ¿Está conectado por Wi-Fi? Ok No, ahorita hay que entrar primero a la antena, ¿no? Primero hay que cambiar lo de la antena Entra la primera antena, normal ¿No lo habíamos dejado en 17? Sí, era 17 Sí, va ¿No? No 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 ok vamos a cambiarle en netboard entonces le cambiamos en el segmento de red le ponemos aquí 17 en vez de 17 es 0 y abajo 0.1 perfecto aplicamos cambios ahora si ponemos en modo automático entonces allá en la opción de adaptador ahí esperamos tantito a ver a ver ahorita ya no se va a poder conectar si, 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 todavía sigo viendo no, pero la antena digo aquí debería haber internet, ¿no? si, ahorita está buscando yo creo a ver, o le ponemos ahí la dirección IP de la antena actual que la dejamos ahorita y entramos a revisar ya, ya lo detectó listo, listo, listo a ver, hacemos una prueba de text listo, listo, listo listo, 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 listo... Y ya está. Estos dos adaptadores, ¿la estás usando? No. ¿O es por medio del celular? No, ¿vea? No, el celular es este. Ah, ok. No, el celular es este. 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 Ok, vamos a entrar entonces a ver a la antena principal. ¿Dónde está? A ver, entra. A ver, entra. A ver, entra. Vamos a ponerla ahora en el ancho de canal 20 y aplicamos los cambios. ¿Se permitió aplicar los cambios? Está, este, cargando. Híjole. Esperemos que haya aplicado, si no ya valió. Sí, todo el 20. Esta es la opción que no le aplicamos allá. ¿Verdad? Sí. ¿Sí se aplicó? Sí, sí le di aplicar, pero se quedó ahí cargarlo. Ah, ahí va, 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 va. allowing. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Yo con los 20 ¿verdad? Sí. Yo con los 20. ¡Gracias! Vale, 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 nada más hay que dejar las puras DFS, nada más. Ok, le damos a aplicar, aplicamos, ok. Ok, ahora sí, le aplicamos el cambio. Creo que ya desconectó la otra. Sí, yo creo que sí. Ya conectó otra vez. ¿Ya conectó otra vez? Ya. Ya está el CSQ-98. A ver, voy a entrar otra vez. Este es el de aquí, ¿no? Seleccionamos todos los de la DFS. Sí. Sí. Y esta antena es la que está en punto B. Sí. ¿Los cambios? Ajá. ¿Podemos cambiar? Cambiar y aplicar. Soy. Ok. Podemos entrar a una página para que me vayas guiando en qué ubicación está esas antenas y así ir a hacer como un pequeño diagrama de enlace. A ver, ahorita te mando aquí... Un segundito, un segundito. ¿Me puedes poner aquí en el buscador la ubicación? ¿Podemos borrar esa? Podemos quitarla de ahí, eliminarla. ¿Dónde está? Ciérrala. Esta, esta, esta. ¿Cuál? No. Esa. Ándale, ahora sí. ¿Ese es el punto B o el punto A? El punto A en todo este terminal. A ver, no bien. Exactamente aquí. Aquí. ¿Arriba del techo? Ajá. Ok. ¿Qué tan alto es el techo? Como... Tres metros. ¿Tres metros? Es una casa normal, pues. Ajá, es un local. Ok. ¿Tres metros? ¿Es una casa normal, pues? Vale, entonces ahí arriba del techo está. Sale. Ahora, el otro punto, ¿podemos arrastrar este hacia el otro punto? Sí. Aquí más o menos. Ok. 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 Wow. En el punto A Me dices que está a una altura de 3 metros De arriba de la casa Y en un tubo o algo así Y hay un tubo que es como Fueron 12 metros 12 metros O sea, primero la casa Y después los 12 metros Pues sería 15 metros entonces Más o menos Creo que es un poquito más Ok, vamos a dejarla en 15 ¿Del otro lado cuánto tienes? Del otro lado es una casa Igual como de 2 metros Y son Como 15 metros igual también Como 15 metros Ok, tenemos un pequeño detalle aquí Y está A ver ¿Un pequeño detalle? ¿Un pequeño detalle? ¿Eh? Sí ¿Qué? Sí ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya viste donde lo marcó en la raya esta azul aquí? No Ah, sí, sí Yo lo marcó Ah, bueno, ahí Es ese, lo que estoy marcando ahorita es el ras de piso La antena 15 metros de ras de piso Hacia donde está la altura Del otro lado igual, 15 metros de ras de piso a la altura Entonces, esta parte donde está marcando aquí Si hay una casa, creo que sí hay una casa que está ahí A ver, deja acercarnos Exactamente está cruzando ahí en este domo que está aquí Ah Este domo si está, este, alto Si tiene 3 metros de altura, entonces ya no está afectando esta Ajá Son unos invernaderos No, no están muy altos, son como 2 metros, 2 y medio Son invernaderos de pura tela, ¿verdad? De estas mallas Ajá Entonces no No hay ningún problema, entonces De lado donde estás ahorita ¿Puedes subirle un poquito más de altura el tubo? Digo, si hay posibilidad de subirle un poquito más No No, ¿verdad? No, si está Pues con 15 metros ya es Lo que tienes ahí Sí, yo creo que tienes un poquito más Fueron dos tubos de 6 metros Ajá Dos tubos de 6 metros y uno de Uno de 3 Aparte de la casa Estuvo de 6 Son 12 ahí Más 3 de la casa Son 15, ¿no? Ajá Sí, entonces lo que necesitas es un poquito más de altura Ya será un metro más Sí, con un metro yo creo que sí Prácticamente A cualquiera de las dos A cualquiera de las dos Si se puede en las dos En los dos lados Pues igual Sería mejor Ok Sí, porque este Porque este sí es a ras de piso Pues es muy a ras de piso Está pasando aquí Ajá Ajá Porque sí, mira Sí te estamos teniendo buena calidad aquí Estamos teniendo Más o menos buena calidad Pero sí está brincando Está interrumpiendo ese pedazo de tierra Ahí casi en el piso Lo está pegando Con eso que está llegando Así podríamos conectarla Sí Sí, sí, sí Si quieres conectamos las otras Y ya nada más te encargas de elevarlos Sí Vale Esta es la sectorial Ok Toda más ahí le cambiaría por el Por el cero, ¿no? Aquí Cero, cierto Aquí abajo también Por aquí era Sí que era así cero Con cero, ¿verdad? Sí Sí Exactamente Era con cero ¿Otro de los cambios? Sí Sí Ups Ahí está Sí Oui Sí Ups Esas antenas que vas a conectar a la sectorial, ¿qué distancia van a estar? Este es como un 800 metros Ah, bueno, entonces está bien así, 40 la dejamos Aquí ya la dejé en esta frecuencia ¿La otra antena? Ah, bueno, vale, vale, lo dejamos así Ah, o sea, aquí debería... Ahí es donde se decía que... Ah, bueno... Ah, bueno... y aquí si hay mucha línea de vista porque está aquí donde estoy estoy en alto y eso ya es bajada aún así le subiste 6 metros y aquí le subimos 6 ok este igual lo puedes ubicar aquí donde estamos puedes ubicarlo a ver ¿a qué altura más o menos está? es una casa de dos pisos son como 5 metros yo creo de altura ajá y de esos 5 metros le puse un tubo de 6 metros todavía entonces sería 11 y del otro lado está ¿qué tanto está el otro lado? es otro tubo de 6 metros y como otros 2 sería 8 de ese lado bueno no pues sí ahí no hay problema al menos que haya algo por acá sobre el trayecto del camino pero no creo ¿verdad? ¿no se ve? no no hay nada no más que la sectorial ajá ok ok la sectorial debe estar apuntando ligeramente hacia abajo ligeramente hacia abajo sí de hecho así va ¿sí? ajá mando una foto ajá no 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 es mucho es mucho es mucho ¿cómo debajo? sí mucha inclinación ligeramente nada más no es mucho la que está apuntando hacia abajo ahora está aquí tengo acceso rápido si quieres me sube la ok vale vale sí vale 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 sí listo él mejoró mira sí mejoró ligeramente mejoró ahí ¿qué hago? la otra antena quedó también con 40 la de que está en modo cliente del otro lado sí sí se desconectó ¿no? yo creo que hay ir personalmente a cambiar la IP una vez si nada más es cambiarle los segmentos de direcciones IP por el cero ya dejarla ahí a aquella ¿verdad? sí aquella bueno entonces me lanzo va a cambiarle alguna vez órale pues vale vale la de que está en la mitad la de que está en la mitad no no No.